En los camiones, dos victorias de etapa consecutivas para Martin Masic, solo unos pocos errores pequeños para el Big Shock Crew, aunque perdieron su ventana delantera con 100 kilómetros para el final. Tanto Masic como Dmitry Sovnikov descontentos con el hecho de que los camiones arrancarán en intervalos de 30 segundos. El líder general estuvo en el polvo todo el día y finalmente se aferró a las ruedas de Mardef. Este trío viene en primero, segundo y tercer lugar de la etapa. Mardef, ganador del 2015, va camino de su quinto podio. Después de su pinchazo de ayer, Vyshnevki hizo una etapa mejor, solo 3 minutos y 25 segundos menos que Masic, pero el joven bielorruso todavía está a media hora por detrás de la general. Karginov fue quinto para Kamad, pero Lopre no estaba contento con el equipo ruso. El checo se encuentra exprimido por los monstruos azules durante gran parte del día. Estábamos atrapados entre dos Kamad frente a nosotros, dos detrás de nosotros y ellos jugaban a un juego. No pudimos pasarlos. Más de la mitad de la etapa en el polvo de Kamad. Juego realmente desagradable e injusto desde mi punto de vista. A pesar de una salida larga y frustrante, Lopre solo cayó 4 minutos sobre Masic. Eso significa que se mantiene 12 minutos por delante de su compatriota en el cuarto lugar de la general. Sin embargo, Lopre está a más de 20 minutos a la deriva de Mardef en general, lo que significa que Kamad todavía está en camino de un notable 1-2-3.